La Policía Nacional en Norte de Santander, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal en vía pública del barrio El Bambo, del municipio de Ocaña, materializó la captura por orden judicial de William Alexander Enrique Salvarado por el delito de homicidio agravado. Esta persona es señalada de participar en el doble crimen de Elkin Almanza y Carlos Augusto Rodríguez, ocurrido el pasado 31 de octubre en el barrio El Lago por robarle 113 millones de pesos. Según el reporte, esta captura se realizó en tiempo récord, ya que durante la investigación se logró recaudar el suficiente acervo probatorio para solicitar la orden de captura. Esta captura en tiempo récord se realizó por el doble homicidio de los señores Elkin Almanza y Carlos Augusto Rodríguez, quienes por presuntamente hurtarles la suma de 113 millones de pesos, hechos ocurridos el pasado 31 de octubre del 2023 en el barrio El Lago del municipio de Ocaña, donde nuestros investigadores lograron recaudar los suficientes elementos materiales probatorios, analizando más de 200 cámaras de seguridad con las rutas de escape de los indiciados para dar con los presuntos responsables y lograr así hoy el esclarecimiento de estos homicidios en el municipio de Ocaña. El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, destacó el trabajo de la Fuerza Pública en el municipio que ha permitido esclarecer este lamentable hecho y además disminuir las estadísticas de homicidios que se vienen consumando en la ciudad. Llevamos un sinnúmero de capturas, hasta la semana anterior registramos 54 capturas en flagrancia, lo que demuestra un accionar de la Fuerza Pública en cada uno de los barrios y sectores del municipio de Ocaña. El plan 360 implementado por policía y ejército para la seguridad de Ocaña pues ha dado unos resultados positivos. Lamentamos ese hecho desafortunado en el que hubo un fleteo y desafortunadamente pierden la vida dos personas, pero hoy como en reconciliación con la sociedad y con las familias de estas personas estamos generando procesos de captura y de decomiso de elementos y de personas que hicieron parte de este hecho tan atroz que lamentamos no solamente desde el gobierno municipal sino desde toda la comunidad ocañera. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de audiencia donde se defina su situación judicial.